El rey con barba El concepto que tiene, vamos a empezar con las noticias, el concepto que tiene la señora Dina Boluarte de la institución presidencial es penoso y la verdad que a mí por lo menos me da, además de pena, vergüenza. Cree que es un cargo en el que hay que figuretear, en el que hay que figurar haciendo cosas que se salen de lo corriente. Dos ejemplos, hace un poco días, no tengo un video, pero de repente producción tiene algo, hace pocos días se puso a jugar vole con la selección sub-17 en la puerta de palacio de gobierno, ahí está, junto con el ministro de Quero, el ministro de Educación, que se cae. Se cae. Eso está como el ridículo que hicieron todo el gabinete de PPK en los primeros días del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando todo el gabinete se puso a hacer ejercicios ahí en el mismo sitio, en el patio anterior de palacio de gobierno. Pero el otro es el reciente video, ¿no?, donde la señora Presidente nos canta una canción, a ver. Mi profesora me enseñaba, por ejemplo, esta canción. Estaba el señor Don Gato Ron Ron, sentado sobre el tejado Ron Ron, tejiendo la media media Ron Ron, y el zapatito calado Ron Ron. Llegó la señora Gata Ron Ron, con su carísimo Rolex Ron Ron, de sus isos el señor Don Gato Ron Ron, cayó ese de arriba abajo Ron Ron. Uno de eso una tarde llevaba un niño, un pollo, un niño, un pollo y de un gato Ron Ron. Un niño, un pollo, un gato Ron Ron. Un niño, un pollo, un gato Ron Ron. Bolero pasa bebiendo Ron Ron, y nadie encuentra ese Ron Ron Ron. Póntenlo. Se va a hacer famoso como el de Bebito Fiu Fiu ahora, ¿no? Bueno, el... Es una pena. Yo no tengo... Bueno, lo que pasa con Rafael es que extraña los viejos tiempos en que la institución presidencial era un espacio de honor, de dignidad, ¿no? De respeto al protocolo, ¿no? Y en fin. Pero esos tiempos en el Perú hace bastante tiempo que no existen. Y se ha vuelto una costumbre que los presidentes reciban a los deportistas, por ejemplo. Eso está bien. ¿Y? Sí, pero recibían a los deportistas. Pero que ensayen una pichanguita en el patio de Palacio donde pasan los caballos y hace suceso, no me parece mayor cosa. Entonces, también, yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal, ¿no? Yo, efectivamente, extraño que una persona que representa a todo el Perú en la presidencia de la República se comporte con la dignidad del cargo y con, además, la responsabilidad de todos los problemas que tiene el Perú. Claro, si Dina Boluarte fuese Golda Meir, fuese Indira Gandhi, fuese ya Meloni o fuese Hillary Clinton, en fin, ¿no? Podríamos pedirle un comportamiento más adecuado. Pero es Dina Boluarte que llegó de casualidad al poder y se está esforzando y hace lo que puede. No le podemos pedir más. Es Dina Boluarte, ¿no? Se le puede criticar porque el problema que tienen algunas autoridades es que no aceptan las críticas, no escuchan a las personas que le hacen sugerencias para su bien y para el del Perú. No escuchan y, entonces, lo único que sucede es que siguen cayendo en su popularidad. Ha caído en la popularidad ella, ha caído en la popularidad su presidente del Consejo de Ministros, ha caído en la popularidad el general de Lima, todos. Nunca ha sido popular ni lo será porque no es una líder, no es carismática y no tiene las condiciones para ganarse el afecto y el cariño del pueblo. Es lo que está, es lo que tenemos, ¿no? Y, como dije, en alguna oportunidad lo que tenía que hacer ya lo hizo. Y fue resistir heroicamente con Otárola la conspiración nacional e internacional que nos hubiese llevado al país a un caos. Sí, sí, claro que sí. Fue una conspiración fiscosa, Rafael, que nos hubiese llevado a volvarte como si fuera heroína nacional por haber aguantado. Ese es el único mérito. Aguantó porque si no iba presa, punto. Así es sencillo. No, no, no pasaba nada. Si renunciaba, se acababa el asunto. El país se hundió en un caos total. No, no, perdona, Pepe. Si renunciaba, al margen de lo que sucediera, ella ha resistido en la presidencia, no por mérito, no por ser héroe o heroína, sino porque se iba a la cárcel, como va a ir probablemente después. Yo lo que te digo es que hizo lo que tenía que hacer en su momento y lo hizo bien con el respaldo de Otárola, a quien no hay que olvidar. Y con respecto a la cancioncita esta del Gato Ronrón, si tú vas a un auditorio donde hay, no sé, 200 niños, ¿no?, de 6 años, 7 años, ¿qué les puede decir? Se le ocurrió entonar una canción, ¿no? Yo conozco algunas señoras que dicen que se han conmovido, que se han conmovido con ella, ¿no? Muy bien. El doctor Barra considera que el actual presidente es una señora heroína a la que le debemos mucho y, por tanto, merece elogios. Lo que es tuyo, mío, no. No le debemos, no le debemos mucho. Lo que hago es un reconocimiento que en el momento en que había que actuar como debía actuarse, actuó. Ya, está bien. No perdamos tiempo. Eso es todo, ¿no? Parece defensor de la señora Dina Boluarte, ¿eh? No, ni la conozco ni me interesa conocerla. Ah, bueno, pero... Ya, bueno, sigamos. Bueno, ah... A ver, vamos a otras noticias más importantes. Ah, hoy la conferencia episcopal, por Dios, hombre. Cada vez más progres, cada vez más caviares. Pero esta vez han hecho el ridículo. No sé qué piensas tú, Rafael. Bueno, yo creo que la... Primero, no es la conferencia episcopal. Es la comisión permanente de la conferencia episcopal. Son unos cuantos obispos y en la práctica lo hacen entre dos o tres y lo consultan seguramente, ¿no? En cualquier caso, yo sí quiero expresar mi opinión y lo voy a hacer a título de una persona que conoce a las Fuerzas Armadas y a la Policía, a título de haber sido ministro de Defensa, disculpen la ronquera y la tos, como legislador durante 26 años en el Congreso y como constituyente, igual que tú, Pepe, autor o coautor de la actual Constitución. El comunicado de la conferencia episcopal, en mi opinión, es completamente inaceptable por la injerencia política que tiene con... Y por la ignorancia. Y por la ignorancia. Además de la ignorancia, que es cosa que voy a demostrar comentándola. Ahora, unas líneas de la conferencia episcopal, voy a comentar. Dicen, ante la ley tal que modifica la aplicación y los alcances del delito de la esa humanidad. Disculpen ustedes, señores obispos, la ley no modifica nada, lo único que hace es precisar, precisar lo que el Perú estableció desde el primer momento en que se adhirió a la Convención de Imprescriptibilidad. Lo único que hace es precisarla para que los jueces, los fiscales y los caviares no sigan manipulando y confundiendo a la opinión pública, utilizando indebidamente y legalmente la propia resolución que aprobó el Congreso y en la que estábamos presentes, Pepe, y además participamos en el debate. Siguen diciendo, se está sacrificando el respeto a la vida y la defensa de la justicia, causando respeto a la vida, causando un irreparable daño, lo irreparable, el daño irreparable que han causado las interpretaciones indebidas de la adhesión del Perú, han sido actos de gravísima injusticia cometida contra militares, contra policías, por la interpretación torcida de esa... Por favor, no conversen ahí que distraen a... perdonen que les llame la atención. Siguen diciendo, el contenido de esta ley es inaceptable. Lo inaceptable en mi concepto es su atrevida ignorancia y su atrevida injerencia en temas completamente opinables de orden totalmente político. Siguen y dicen, el Perú no puede contradecir ni apartarse de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía. Justamente, señores obispos, con todo respeto. Esto es otra muestra de la ignorancia de los obispos que firman este comunicado. Porque en ejercicio de su soberanía, el Congreso de la República primero y el presidente Toledo después, se adhirieron, es decir, el Perú se adhirió a través de las instituciones correspondientes a la Convención de Imprescriptibilidad con una condición imprescriptible, que era que sólo podía ser aplicable para los delitos que se cometieran con posterioridad al 9 de noviembre del 2003. Así que, lo que afirman ustedes aquí es una clarísima muestra de ignorancia. Y finalmente, el contenido, dicen estos señores, limita y contradice gravemente los principios de justicia, especialmente cuando afecta a los que no tienen cómo defenderse. Justamente, los derechos humanos de los policías y los militares, los acusados y sentenciados injustamente por esa interpretación torcida de la ley, son, y por supuestos delitos que ya habían prescrito cuando fueron juzgados, procesados y sentenciados, son ellos los que no tienen cómo defenderse. Los terroristas, en cambio, sí han tenido cómo defenderse. Sí han tenido asesoría legal gratuita, cosa que no han tenido los militares, porque con los únicos funcionarios públicos, con los que no se cumple la ley, en la que se establece el derecho que tiene todo funcionario público, para que el Estado le contrate a sus abogados de confianza, hasta que se demuestre que son culpables, con los únicos que no se cumplen, son con los policías y con los militares, por la cantidad de personal que está acusado injustamente, por cierto. Los terroristas sí han tenido cómo defenderse, y todavía tienen, gratuitamente, bueno, gratuitamente para ellos, como las ONGs, por ejemplo, como consiguen indemnizaciones, a través de un porcentaje de esas indemnizaciones que han conseguido, que se las pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos, a esos terroristas, o a sus familiares, entonces sí, eso es lo que algunos defienden. Y se atreven, finalmente, se atreven a citar la Biblia, y el catecismo de la doctrina cristiana, con una disculpa en la palabra, porque yo sé que es una calificación fuerte, pero esta forma de utilizar la Biblia y el catecismo es muy hipócrita, muy hipócrita. Contaré por primera vez en público lo que me dijo el nuncio, en su momento, el nuncio Fortunato Valdelli Pepe. Yo era, estábamos en el Congreso Constituyente, se dio la ley de amnistía, y entonces, por supuesto, muchos, también religiosos, clérigos, dijeron que era una inmoralidad, como dicen ellos mismos, esta contradice el mandato ético y moral de proteger la dignidad humana. Muy bien. Yo opinaba que el tema de la amnistía era una decisión política del Congreso, legítima, porque está en la Constitución, que a algunos les gustaba, a otros no les gustaba, está bien, pero decir que era inmoral, que era contra la ética, y entonces le tuve la precaución de preguntárselo al nuncio, en su momento. El nuncio, como saben, es el representante del Santo Padre en el Perú, y me dijo, si eso fuera así, si fuera antiético, pues los que hubiesen estado, los que opinan a favor de esa amnistía, tendrían que confesarse, me dijo, riéndose. ¿Cómo va a ser, cómo va a ser antiético, cuando la doctrina cristiana, en todo caso, lo que tiene de particular, es el perdón? O sea que, si pretender decir que, y en el caso de la, de esta ley, ni siquiera se trata de perdonar nada, se trata simplemente de hacer que se cumpla la ley, pero, el perdonar, para algunos, depende de quienes son los perdonados, es antiético e inmoral. Por eso, el pronunciamiento del ADOGEN, que es la Asociación de Oficiales Generales y Admirantes del Perú, es fuerte, pero me parece perfectamente justificado. Y ellos dicen, en un pequeñísimo párrafo, duele, vuestra indiferencia, se están refiriendo a los, a los obispos firmantes de este comunicado, ante los miles de militares y policías mutilados, y todos los sufrimientos conexos, de las familias afectadas. Duele, su silencio, cuando organismos llamados de derechos humanos, hicieron que el Estado, indemnizara a terroristas, que son los únicos causantes, de las decenas de miles de muertos, en el Perú. Bueno, yo estoy, yo no estoy sorprendido por este comunicado, porque ya conocemos el talán de estos obispos, pero sí estoy sorprendido por la ignorancia, porque ellos dicen que están desconcertados y decepcionados, porque esa norma propicia la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Hay que ser ignorantes. La doctora Luz Pacheco, que es la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, lo explica con manzanitas, como para brutos. Lo que está claro en la Constitución, es que ninguna ley penal, tiene aspecto retroactivo, salvo en lo que favorezca al reo o al procesado. Lo que ha hecho la ley sobre lesa humanidad, es recordar lo que ya está previsto. La propia Constitución, artículo 2, inciso 24, es tan clara y precisa, que no admite interpretación, no se puede distinguir donde la ley no distingue, absurdo. Nadie puede ser procesado ni condenado por un hecho, que en el momento de su realización, no se encuentre calificado de manera expresa, inequívoca como delito. Eso es exactamente lo que tengo aquí. Por favor, pongan en imagen 188. Es lo que decía la Constitución del 79, en su artículo segundo, inciso 20, lo que dice la Constitución actual, en su artículo segundo, inciso 20, literal D, y lo que dice precisamente la ley, que se ha aprobado en el Congreso, esta de la que estamos hablando, en su artículo quinto. Así que, eso es solo un ejemplo. Lo que dicen todas las leyes y constituciones del mundo. Todas. El principio sagrado de la retroactividad. De hecho universal. Nadie puede ser procesado, condenado ni sancionado, por delitos o actos u omisiones, que al tiempo de cometerse, no estén previamente calificados en la ley. La ley, incluso hoy, hoy, en el Perú, no existe tipificación del delito de lesa humanidad. Tanto no existe, que ni siquiera Abimael Guzmán, ni la alta cúpula de Sendero Luminoso, que efectivamente sí son violadores, digo, autores de delitos de lesa humanidad, han sido siquiera acusados. Ningún terrorista, ni siquiera Abimael Guzmán, fueron acusados nunca de delitos de lesa humanidad. Bueno, a mí yo concluyo diciendo que a mí no me preocupan, o me preocupan poco los políticos cínicos y demagogos, pero sí me preocupo, cuando algunas personas, escondiéndose tras un hábito, por ignorancia o por simpatías ideológicas, le hacen el juego a los caviares y al comunismo, y al terrorismo, que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Y a la injusticia. Así que, hay que tener cuidado con algunos o muchos de estos curitas, que emplean el hábito para propagar ideología de odio. Alan, Alan, teléfonos, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó? Bueno, Alan García, los fiscales, concretamente el fiscal Pérez, que ha quedado, dicho sepas o Pepe, esta semana, hundido en la miseria, ¿no? Una vez más, una vez más. Para todos los que tenemos sentido común, y concretamente para nosotros en este programa, desde que empezó a actuar este desequilibrado fiscal, lo advertimos, es un peligro público, va a causar una serie de daños irreparables, por su actuación, por su odio, por su falta de preparación, etc. Bueno, acusó a Arsenio Oré, nada menos, y además allanó su estudio, y el de otros abogados, acusándolos de complicidad, de haber comprado testigos, de haber, en fin, toda una serie de... De obstrucción a la justicia. Obstrucción a la justicia, exactamente. Bueno, Arsenio Oré, que es un magnífico abogado, se presentó una queja en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional le ha dado toda la razón. Por supuesto, pues, por el hecho, Rafael, por el hecho insólito, que el fiscal Pérez denuncia una obstrucción a la justicia, y luego él mismo se pone a investigar la obstrucción a la justicia, lo cual es ridículo, pues, ¿cómo no le iba a dar el Tribunal Constitucional la razón a Arsenio Oré? Por supuesto, pues, hombre, lo increíble es que la fiscalía, el fiscal supremo se lo permita, se lo permitiera, ¿no? en fin, ahora, pero, y por lo mismo con los teléfonos, mencionaste eso, los teléfonos de Alan. Durante cinco años exigiendo el acceso a los teléfonos de Alan García. Porque ahí estaban las pruebas. Porque él suponía que iba a encontrar las pruebas para su vinculación, la vinculación de Alan García con Odevis. Bueno, no encontraron absolutamente nada, solo asuntos personales. Y si esos asuntos personales son de conocimiento público, el fiscal Pérez va a tener consecuencias, porque la familia y sus abogados no se van a quedar quietos. Y sobre el tema ese, lo que quería, lo que suponía, y además, creo que en algún momento lo dijo, como parte de su teoría, el señor Pérez, era que en esos celulares se iba a comprobar las falsedades que han dicho en su momento, que habían dicho y que repitieron ante la fiscalía, el señor Nava y el señor Atala, ¿no? para salvarse ellos y sus familiares de la prisión, ¿no? De la prisión preventiva. Para salvar a sus hijos también, Por eso. A sus familiares, concretamente a sus hijos, ¿no? Y entonces, bueno, fueron capaces de de arguir toda una teoría que no es momento, ya lo hemos analizado en alguna otra oportunidad y vamos a volver a analizar cuando sea, pero la cosa es que en los celulares no han encontrado absolutamente nada que comprometa a Alan García con los sinvergüenzas y los corruptos de Odebrecht. Más bien, otros que se hielaban las manos probablemente sí estaban conchabados con esos sinvergüenzas. Luego, vamos a darle un par de minutos al tema de Corina Machado. Lo que ella ha hecho es extraordinario. Ha convocado una movilización nacional e internacional que se ha replicado en 300 ciudades del mundo, mítines multitudinarios en respaldo a la oposición democrática y en repudio a la dictadura, por supuesto, del señor Maduro. Pero, yo me pregunto, ¿no?, si esto es suficiente. Lamentablemente, porque lamentablemente, lamentablemente, las dictaduras no caen por manifestaciones, las dictaduras no se rinden porque se pronuncian diplomáticamente algunos entes internacionales. Las dictaduras, y más, si son narco-comunistas, solamente entienden el lenguaje de la fuerza. No hay otra manera de sacarlos del poder. Y ha dicho bien, fuerza, no violencia, porque hay gente que dice que no, eso es violencia y hay que evitarla. No, no, la fuerza es necesaria muchas veces. Por supuesto, hombre, en última instancia, cuando uno se enfrenta con una tiranía comunista, en última instancia, todo se reduce a una cuestión de fuerza. No hay otro camino. Los Estados Unidos, que por quítenme esta paja, tienen la costumbre de meterse en cualquier lugar del mundo, no lo hacen en Venezuela. Quizá por intereses económicos, o vaya uno a saber por qué. Pero fácilmente, la presión norteamericana podría voltear esta figura para convertir nuevamente a Venezuela en un país democrático. Pero eso por ahora no está pasando. Y mucho me temo que se está consolidando la dictadura, porque Lula, Petro y López Obrador en México, lo que han planteado, ah, dice, nuevas elecciones, que se pongan de acuerdo y juntos convoquen un nuevo proceso electoral. Y Lula aclaró, ah, por si acaso, no es un dictador, él solamente un poquito autoritario, nada más Maduro, ¿no? Entonces, son comunistas como él, lo envidian en el fondo, porque Lula y Petro quisieran ser dictadores también en sus respectivos países. Claro. No lo dejan, no pueden, porque hay instituciones sólidas, ¿no? Pero, ¿qué pueden esperar de ellos? Entonces, no sé, pero creo que los pacifistas, los institucionalistas, los que creen que con comunicados o con elecciones o con votos se puede sacar a un comunista del poder están completamente equivocados. lo que hizo, lo que ha hecho Mayacorina Machado es realmente de... Es extraordinario. ¿Ah? Es extraordinario. Es una mujer extraordinaria, realmente. Absolutamente. Yo solo... Ojalá le den el premio Nobel. La han presentado. El líder de esa talla solo se me ocurre Mandela. Mandela. Y Lech Walesa. Ah, sí. Pero, pero, realmente, político me refiero, ¿no? Porque lo que ha hecho es extraordinario, no solo por lo que está haciendo, no solo por la convocatoria que tiene, sino por la estrategia que planificó y que llevó adelante con tanta paciencia y en contra de la suposición de muchos que decían ¿cómo van a ir a elecciones nuevamente con estos sinvergüenzas? ¿Van a hacer... Lo que ella planeó fue vamos a elecciones con cualquier candidato, aunque no sea yo, que tachen a cualquier candidato, vamos con el que se respete, con el que acepten, vamos a capacitar y lo hicieron alrededor de un millón de... No, no, bueno, no sé cuánto, no sé si un millón, pero miles, miles de personeros que tenían la consigna de esperar el resultado de la maquinita y enviarlo a un centro de cómputo también planificado para demostrarle al mundo como lo han conseguido el tremendo fraude ahora con evidencias materiales, es decir, con pruebas materiales que había hecho Maduro y que se había repetido ya en las anteriores. Recuerden, recuerden, recuerdan cómo fue capturado Pedro, Pedro Castillo, ¿no? Con metralletas, ¿no? Sí. Baje del carro, ¿no? Así fue. A la prefectura. Igualito tiene que ser con Maduro, no hay otra, no hay otra, pero para eso se requiere un pueblo armado y Chávez de lo que hizo fue desarmar al pueblo boliviano, no tienen armas, no hay forma de enfrentarlos, necesitan ayuda, ayuda militar. El TIAR, que es el tratado interamericano de asistencia recíproca, podría ser interpretado, porque ahí en el artículo 6 dice de que cuando un país pierde su independencia y su soberanía, se puede hacer una incursión armada internacional para que ese país recupere y Venezuela ha perdido su independencia y su soberanía, porque ahí están metidos los cubanos, están metidos los rusos, están metidos los iranís, y está metido el narcotráfico, eso es lo que es Venezuela, en consecuencia la intervención armada está justificada y ese es el único camino que yo veo posible para sacar a estos miserables del poder. Todas las excusas diplomáticas entre comillas que dan en la OEA o en las Naciones Unidas son para tirarlas a la basura nada más que eso, una hipocresía tremenda. Por cierto, inoportuna también la presentación del nuevo anuncio apostólico ante Maduro en Venezuela, ¿no? Qué inoportuno, hombre. Lo menos que se puede decir es que es francamente inoportuno. Absolutamente inoportuno, absolutamente en mi concepto Rafael vergonzoso, el Papa, cualquier persona con un mínimo de inteligencia intelectual sabe perfectamente lo que está pasando en Venezuela, que es un país rendido a la corrupción, al narcotráfico y al crimen. ¿Cómo vas a mandar al anuncio apostólico tu representante en ese momento cuando podrías haber esperado unas semanas, unos meses, ¿no? Dándole así un batacazo internacional de apoyo a Nicolás Maduro. Este Papa a mí, la verdad, no me inspira ninguna confianza. Yo solamente le doy un mensaje a los católicos, tranquilos, porque todo pasa. Este Papa ya pasará. Si antes hubo un Papa Borgia, ¿por qué no un Papa peronista, pero ya pasará? Vamos a lo nuestro, Rafael, a ver. Otro, una cosa graciosa, pero estupenda, es lo que ha pasado con la defensora de los derechos humanos. Ah, sí, mexicana. La defensora de los derechos humanos es la Ciudad de México que ha sido invitada por el defensor del pueblo. Miren ustedes lo que pasó. No me digan que no lo tienen. Ya, si no lo tienen, no importa. Producción. ¿Hay o no hay? O seguimos mirando la aburrida cara de Rafael Rey. No, no está. A ver, vamos a, pues, vamos al tema de este conflicto, esta pelea, esta bronca entre el ministro del interior y el fiscal de la nación. El ministro anuncia que denunciará a los fiscales que liberen a los delincuentes capturados durante las diversas acciones emprendidas por la policía en todo el país. Él dice, hacemos todo lo posible, pero nada ganamos si el ministerio público continúa soltando a los delincuentes y esa frustración es la que tenemos. El fiscal, en lugar de favorecer a la ciudadanía, está liberando delincuentes. Entonces, para nosotros, ese fiscal es otro criminal y hay que denunciarlo. Muy bien. Luego, pidió declarar en emergencia al ministerio público ya que consideró que muchos fiscales de esta institución actúan como protectores de los delincuentes. Para el titular del Ministerio del Interior, esta institución o el sistema de justicia en el Perú está podrido. El fiscal de la Nación, Juan Villena, ha protestado, por supuesto, enérgicamente, pero no ha refutado ninguno de los argumentos del ministro del Interior. Quizá por esto se fue por la tangente y declaró algo insólito, como que él no se, él prefería, él no le interesaba ser amigo del gobierno, sino el enemigo. Enemigo, dijo, textual, es preferible ser enemigo que amigo del Poder Ejecutivo. Ahora, yo me pregunto en qué parte de la Constitución está establecido que el fiscal de la Nación puede declarar, puede declarar enemigo de un poder del Estado, como el Poder Ejecutivo, o declaró, claro, si él puede hacer eso, también puede declararse enemigo del Tribunal Constitucional, puede declararse enemigo del Congreso, ¿no? Pero eso nos demuestra que este señor está poco calificado. Yo no sé cómo llegó a fiscal de la Nación. Algún momento lo sabremos, pero que este señor no da la talla, por ningún lado da la talla. Y tan no da la talla, el ministro del Interior le manda un mensaje oscuro, le dice, mejor vaya a su casa, pues para los grandes partidos no se necesitan a los suplentes, sino a los titulares. Refiriéndose al parecer a Gorriti, a quien algunos o muchos consideran el verdadero fiscal de la Nación, ¿no? Esa es una. Bueno, creo que sobre el tema, Pepe, sobre el... Bueno, continúa, pero creo que ya tienen el video que habíamos pedido antes, ¿no? No, solamente quería explicar antes el tema del presidente del Congreso, que ha salido a defender el derecho que tiene el congresista Bermejo a ser presidente de una comisión, que es la comisión de pueblos indígenas y amazónicos. ¿Qué pasa en el Congreso? Para que la gente entienda, se ha establecido una moda muy mala que permite que los cargos de presidente de comisiones no sean renovables y en consecuencia no contribuyen a la especialización de ninguno. Y la idea es que todos los parlamentarios o la mayoría de ellos puedan tener la experiencia de haber sido presidente de una comisión. Pero eso no ayuda en nada al país porque lo que los partidos tendrían que hacer es poner a sus mejores hombres y especializarlos en cada comisión porque la idea de las comisiones ordinarias del Congreso es hacerle un seguimiento a la estructura del poder ejecutivo en lo que se refiere a control, a fiscalización y a propuestas legislativas y para eso se requiere de especialistas. Lamentablemente eso no está pasando en el Congreso en estos temas. Hace bastante tiempo ya hace bastante tiempo y es una pena porque eso no ayuda a una verdadera fiscalización. Ahora, este Congreso tiene gente, alguna gente con experiencia y calificada que bien podrían reunirse en un taller y encontrar una salida a este problema pero la idea es tener un Congreso hábil, calificado, con personas especializadas y la estructura que ellos han organizado no se presta para eso. Por eso es que Bermejo y cualquiera puede ser presidente de una comisión y eso tampoco significa nada porque el presidente de una comisión en realidad solamente es el que ordena, es el presidente de la mesa, ordena el debate y las decisiones las toma la comisión en su conjunto donde están representados por orden de representatividad todos los partidos políticos. Así que los titulares no tienen en realidad ninguna justificación. Ya está el video Rafael, ya está el video... Sí, pero perdóname, sobre ese tema que has mencionado ahora, lo que deberían de entender por cierto los congresistas, todos, es que cuando a un congresista le falta personalidad, le falta peso propio, le falta capacidad intelectual, entonces, mejor dicho, al congresista que tiene todas esas cosas, el ser presidente o vicepresidente de una comisión o incluso participar de la mesa directiva del Congreso le significa una carga adicional a sus responsabilidades que no tiene ningún efecto positivo en su popularidad. Pero claro, cuando faltan esas condiciones de capacidad intelectual, de peso propio, de experiencia, en fin, de desempeño, entonces, claro, la pobre gente necesitan estos cargos porque creen, y a veces es así, que con esos cargos van a tener más prensa, van a interesarse los medios de comunicación por entrevistarlos, ¿no? En fin, otra vez, la calidad de los congresistas es lo que mandan, bueno, y hablando del Congreso hace tres, cuatro días, hicieron un homenaje público al nacimiento de los 15 o 16 años del Partido Perú Libre, ¿no? Y en vivo y en directo Cerrón se comunicó con ellos y se pegó un discurso. Esto no es nuevo, los rojos siempre han empleado el Parlamento como una especie de puente, como una especie de tribuna para agitar sus programas de él. Siempre. No tenían ningún derecho a hacer eso. No lo tienen a hacer, no lo hacen. El Congreso, ahí ha actuado mal el presidente del Congreso y la mesa directiva de permitirlo. O sea, no puede permitirse un show totalmente partidializado y encima haciendo participar a un prófugo de la justicia. Así es, así es, claro. Es inaceptable, Pepe. Pero lo hacen, no lo hacen. Ahora, lo que también son expertos ellos es en reescribir la historia. Lo que Rafael dice es cierto. Lo que ellos estaban tratando de hacer es de convertir a un sentenciado por corrupción en una especie de mártir, de héroe o de perseguido político. Y eso pues no es cierto. Hace algunos días escuché a un amigo de este canal, buen amigo, muy respetable por cierto, decir de que él prefería mil veces a un comunista que a un caviar. Bueno, está bien, pero yo pienso al revés, porque un caviar finalmente, ¿qué es? Solamente un parásito, un sinvergüenza, un vividor que vive a expensas del Estado. Un comunista hace lo mismo con la diferencia que quiere quedarse en el poder por siempre. así que hay diferencias sustantivas entre un caviar y un comunista, ¿no? Y creo que debemos tener claro estos conceptos porque de otra manera podemos terminar haciéndole propaganda al rojerío, ¿no? Ahora sí está listo el video, Rafael. Recordemos, esta señora fue invitada por el defensor del pueblo en el Perú para, en fin, una conferencia, una charla, Miren lo que sucedió entre un grupo de gente joven que estaba escuchándola, que iba a escuchar su discurso y su intervención. Mírenlo. Interamericano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Ustedes me lo van a pasar? Sí. Ah, perfecto, querido. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Quién es? Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Me da muchísimo gusto estar en Perú, es la primera vez, siempre me gusta regresar. Tienen ustedes un país maravilloso. Quisiera saludar a quienes me acompañan aquí en el, en la mesa. ¿Se oye bien? Sí. Perfecto. ¿Qué es el que vamos a hacer? Que nos ve un poco desalmados. Sí, sí. A ver. Somos todos. Sí. A la derecha, a la derecha, saludémonos. Todos, nada más. Todos. ¿Perdón? Todos. Acá somos todos. Eso es un error de solecismo. Somos todas, todos. No hay todes. Es un error de solecismo. No hay todes. Eso se llama solecismo. Es un error. A ver, compañeros, no hubo un, perdón, si se sintieron agredidos, no es mi intención. Sí, agredidos. Gracias. Disculpa. Gracias. A ver. Sí, dime. Me permite, lo que pasa, lo que ha acabado de incurrir usted es aquello que pasa de denominarse como un error de solecismo, alterando así el orden sintáctico y léxico de una lengua, al utilizar inadecuadamente y de manera inapropiada los diversos alimentos lingüísticos en el habla. En otras palabras, no existe la palabra todes. Está alterando de esa manera el orden léxico y sintáctico de la lengua. No está contemplado en la Real Academia Española de la Lengua. Y al momento de estar utilizando, usted prácticamente está incurriendo en la comisión de aquel error, de aquel bicho de dicción que se encuentra denominado bajo el nombre de solecismo o ortoclasta. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, compañeros, lo menos que va a ser en verdad es entrar en una polémica. Si ustedes se sienten agredidos por eso, ya pedí una disculpa y no utilizaré otra vez ninguno de esos términos para que ustedes se sientan agresos y compartamos lo que venimos a compartir. Gracias. Muy bien estos muchachos. Pusieron en orden esa huachafería del todos, todas. El ponente, el auditorio y la cara de asombro de la pobre mexicana que pensaba que estaba, pues, no sé, que podía seguir haciendo lo que hace en su país y en otros, ¿no? Y el defensor del pueblo, nuestro amigo Josué, con los ojos bien abiertos, ¿no? Bueno, a ver, hace unos días el presidente, nada menos que el presidente del Poder Judicial, expresó que se convirtió en la violencia, tenemos que ver en la violencia, no es así, que se convirtió en la violencia, en la violencia, en la violencia, con la violencia, en las violencia. Bueno, el congresista Muñante, entre otros, lo escuchó y se lo tomó en serio y han presentado un proyecto de ley que busca sancionar de manera ejemplar a los jueces y fiscales que liberan delincuentes capturados en flagrancia que abundan en nuestro país. La norma también plantea modificar la ley de la carrera fiscal y la ley de la carrera judicial a fin de establecer estas causales como muy grave y también como un procedimiento para acciones penales que podría significar el despido de los mismos con sus respectivas investigaciones. Me parece bien que el congreso se tome en serio este tema porque es el problema número uno que nuestro país tiene. Absolutamente. Tenemos que irnos a un corte todavía. A ver, este es otro tema bien interesante, Rafael. La Comisión de Justicia analizará un proyecto de Avanza País que plantea privatizar las cárceles del país, como es en Estados Unidos, en México, en Chile y en tantos países del mundo. Actualmente aquí existen unas 69, 68 cárceles con una capacidad para 40 mil y sobrepasa casi los 100 mil, ¿no? Entonces, hay que encontrarle una solución. Y en Estados Unidos, por ejemplo, cada precio sabe en cuánto cuesta. 27 mil 800 dólares anuales. 28 mil dólares anuales, lo que da un promedio de más o menos 2 mil 500 dólares mensuales, una cosa así. En el Perú es unos 6 mil 500 soles nos cuesta un precio, ¿no? Sí, ¿no? En teoría. En teoría, ¿no? En teoría. En la práctica muchísimo más. Ahora. Porque siguen haciendo, siguen haciendo, los delincuentes siguen actuando como delincuentes y la sociedad en general, la gente le lleva comida, se la roban los delimpes, en fin. Este es un tema bien interesante que deberíamos tomarlo en serio, porque todo lo que hace el Estado, tengámoslo claro, lo hace mal. Todo, absolutamente todo. Si no, recordemos lo que pasó con la pandemia, la gestión desastrosa que tuvimos en la pandemia, lo que pasó con el fenómeno del niño, lo que pasa en los ministerios, lo que pasa en los gobiernos regionales, en los municipios y en todas partes, ¿no? El Estado funciona muy mal y en la medida que podamos delegar esta responsabilidad con actividades privadas supervisadas por el Estado, creo que podríamos hacer cambios sustantivos en nuestro país, ¿no? Ahora, lo otro que es importante, Rafael, es lo que pide el almirante Cueto. Ya lleva un año esperando una importantísima norma, ¿no? Que está en la Comisión de Constitución y que busca que las Fuerzas Armadas resguarden los votos. ¿De qué se trata? Que una modificación en la ley orgánica para que las Fuerzas Armadas puedan llevarse una copia del acta electoral. De aprobarse esta norma, que tiene que aprobarse porque es una garantía. Así era. Así era antes. Así era antes. Cuando hay conflictos, se pedía el acta de las Fuerzas Armadas y acá está. Eso es, ¿no? Eso es, ¿no? Así de que me imagino que esta ley debería aprobarse en las próximas semanas, ¿no? Porque es bien importante para ir clarificando el panorama y para ir de alguna manera, no sé, mejorando en transparencia, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? Y esta otra, lo último que quiero decir, Rafael, es el Poder Judicial, miren ustedes, condena a 15 años a un policía por muerte de un peligroso criminal buscado por homicidios y clasificado entre los delincuentes más buscados del país, incluso con recompensa. Bueno, el tipo, según el informe médico legista, muere de una peritonites, pero los fiscales lo acusan de tortura, el juez les cree y le dan 15 años de prisión y que además pague 150 mil soles de reparación civil. El ministro del Interior se ha puesto las pilas, ha garantizado la defensa jurídica del caso y dice, no, nosotros no vamos a dejar desprotegidos a ninguno de nuestros efectivos policiales que sean injustamente procesados por estas fiscalías. Eso es algo que si lo hace, es algo que, digamos, muestra el compromiso de este ministro, ¿ah? Porque hemos tenido otros ministros, Pepe, que no solamente no defendían a los policías en los casos injustos como el que refieres, sino que incluso decían, a pesar de que les habían ordenado, por ejemplo, de que fueran sin armas a restablecer el orden, después los abandonaban, después a su suerte, ¿no? Mira, Rafael, este es un muy buen ministro. Yo le he hecho seguimiento a distintos ministros y este de lejos es bastante mejor calificado, buen expositor, conferencista internacional, conoce el Ministerio del Interior y se ha comprometido a fondo en esta causa. Y los caviares lo han declarado su enemigo fundamental. Así que no les extrañe, en estos días, en las semanas siguientes, una campaña persistente contra este ministro contestó y que en estos momentos está a la altura de su responsabilidad. Vamos a una pausa. Ahora sí, tenemos que irnos a una pausa. Auxi, regresamos. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las ocho, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las nueve, la justicia les cae a todos por igual. Beto a saber. Minutos después de las diez, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión siempre. En una época donde el narcotráfico se apoderaba de la ciudad. Los vendedores como tú caen como moscas. No tienen derecho de abrir la maleta. Oh, miren eso. ¿De dónde vino? ¿Tú qué crees? ¿Que fue tu hada madrina? Miami Vice. Estreno. ¿Quién crees que eres para que supliquemos que nos ayudes? No estoy pidiendo. ¡Cállate cuando hable! Sábado 24 de agosto, 6 y 20 de la tarde. Solo por Willax. José Gregorio Hernández. ¿Cómo? Mi hija. El doctor del pueblo. Domingos, minutos después de las dos. Solo por Willax. La vida de un detective privado no es fácil. Solo venimos a nadar y a cenar. Solo nadar y cenar. Requiere mucha dedicación y trabajo. Tom Selec. Una chica quiere verte. Si es menor de 16 años, no quiero verme. Magnum P.I. Estreno. Domingo 25 de agosto, 3 y 20 de la tarde. Solo por Willax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme. Y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las ocho, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las nueve, la justicia les cae a todos por igual. Beto a saber. Minutos después de las diez, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión. Siempre. En una época donde el narcotráfico se apoderaba de la ciudad. Los vendedores como tú caen como moscas. No tienen derecho de abrir la maleta. Oh, miren eso. ¿De dónde vino? ¿Tú qué crees? ¿Que fue tu hada madrina? Miami Vice. Estreno. ¿Quién crees que eres para que supliquemos que nos ayudes? No estoy pidiendo. ¡Cállate cuando hable! Sábado 24 de agosto, 6 y 20 de la tarde. Solo por Willax. José Gregorio Hernández. ¿Cómo? Mi hija. El doctor del pueblo. Domingos, minutos después de las dos. Solo por Willax. La vida de un detective privado no es fácil. Solo venimos a nadar y a cenar. Solo nadar y cenar. Requiere mucha dedicación y trabajo. Tom Selec. Una chica quiere verte. Si es menor de 16 años, no quiero verme. Magnum VI. Estreno. A ver amigos, ustedes han sido testigos durante las semanas que han pasado que al presidente del congreso, al señor Sarguana, lo llenaron de adjetivos, de improperios, de calificaciones y lo sentenciaron como un agente, como un promotor de la minería ilegal y todo lo demás y que no podía ser que el congreso, que ya está muy bien, campaña. Bueno, el señor se presentó hace dos días en el congreso, llevó sus videos, llevó sus proyectos de ley y le presentó prácticamente un desafío. A ver, demuéstrenme dónde está el error, demuéstrenme dónde está la equivocación, demuéstrenme la conferencia que rechazó sus vínculos con la minería ilegal y aseguró que apoya la formalización minera y expuso los alcances de seis iniciativas que ha presentado sobre la materia, varias de ellas convertidas en ley. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el delito? Ninguno le pudo decir nada, por lo cual el hombre tuvo derecho de terminar diciendo que haya mayor veracidad, mayor transparencia y mayor investigación. No, yo no pongo las manos al fuego por este presidente por si acaso, pero su queja me parece legítima. Y a propósito de queja Rafael, hay un charlatán... Espérate, espérate, sobre lo que acabas de decir. Antes, cuando un congresista decía a la prensa, a los periodistas, lo que ahora le ha dicho Salvana, Salvana, el presidente del Congreso, al día siguiente los medios de comunicación, inmediatamente se quejaban de ese congresista diciendo que lo que se pretendía era silenciar a la prensa. Felizmente hoy, en nuestro país, ya se puede criticar al periodismo, especialmente a determinada forma de hacer periodismo. Felizmente. Ese fue, desde el principio, una de las finalidades principales de este programa, Pepe, lo recuerda, ¿no? Sí, claro. Que era mostrar a la opinión pública en general como algunos medios de comunicación, algunos periodistas, en lugar de desempeñar una de las más nobles profesiones con el periodismo, lo convertían en el más vil de los oficios. Y no admitían, no soportaban, en esa época, estoy hablando de la época en que estuvimos en el Congreso, Pepe, no soportaban bajo ningún concepto que nadie levantara una voz de crítica contra el periodismo. E incluso llegaron, en mi caso, y en el caso de muchos seguramente han habido muchas experiencias similares, el comercio, les contaré, en determinado momento, me llegó a inventar una completa, lo publicaré algún día porque las tengo recortadas, una completa entrevista, inventada con preguntas y respuestas, mientras yo estaba de viaje. Y la publicaron en una sección que se llamaba Sin Confirmar, como si el periodismo tuviera el derecho de decir cosas sin confirmarlas. En fin, bueno, ahora el charlatán, el charlatán comunista. Un charlatán comunista que se la pasa discursiando en la plaza San Martín sobre la lucha de clases. Y le apareció por ahí un transeúnte gordito. Un hijo de campesinos. Sí, 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 un hijo de campesinos. Lo escuchó un ratito y le dio una argumentación que lo dejó con un calambre en la cabeza al rojo. A ver, escúchenlo, a ver, por favor, escúchenlo, que es muy bueno. Muy bueno. Y este tiene una clase social, y esto es otra clase social. Lucha de clases, que es el motor de la historia. Y por eso, ¿qué es lo que nos ponen para los jóvenes? Que esto de socialismo, ¿cómo formar empresas en el Perú? Porque acá en el Perú hay compatriotas que han salido desde lo más bajo. Comenzaron vendiendo como ambulantes en la calle, papa con huevo, y son grandes empresarios. ¿Y por qué acá en las plazas no dan discursos? ¿Cómo salir ser empresario? ¿Por qué a todos nos inculcan cómo ser pobres? ¿Cómo vivir solamente como campesinos de tu tierra, nada más? ¿Se puede hacer una pregunta? Disculpa, todos venimos de nuestra provincia, cargados una esperanza, una mochila llena de esperanza. Llegas a la capital, llegas a la plaza, lo que escuchas son estos discursos. Que el socialismo, que el Estado, que nos dé el Estado, todos que nos repartimos todo lo que hay. Usted no es empresario, y si fueras empresario, si tienes 5 millones de soles en tu capital, no estarías acá hablando de socialismo, sino estarías diciendo voy a repartirle 5 millones a cada uno que está acá. La forma de desarrollarse no solamente es mediante la mina ni cualquier otro. Tú puedes no ser un minero, tú no puedes ser un agricultor, pero tú puedes superarte en otros campos, hay múltiples campos que no puedes superarte. A ver, discúlpame, yo no soy agricultor. Escúchame, ¿ahora me puede escuchar o no? ¿Me puede escuchar? No, por eso te voy a responder, te voy a responder, te voy a responder. Yo no soy agricultor, soy hijo de un campesino, sí, pero no necesariamente me he superado en la agricultura. ¿Quién dice que el provincial no necesariamente tiene que ser agricultor? No, yo no he dicho eso. ¿Quién dice que el de Lima tiene que poner restaurantes? No, yo no he dicho eso. Eso es lo que estás diciendo. No, no he dicho eso. Mira, acá en la capital o en cualquier parte, cuando tú tienes una mentalidad, va a progresar. Cuando inculcas a los demás que tienen que progresar, progresan. Pero lamentablemente acá, en esta plaza, lo que imparten es el resentimiento causado por sí solo. El hombre busca su superación o su fracaso. Tú has buscado su fracaso. Por eso tu fracaso contaría a esos demás. Eso es. ¿Por qué no podrías sacar, señores? Va a ser empresa. Si a ti se hace empresa. Tú puedes ser empresario. Un joven puede ser empresario. Pero acá, lamentablemente, lamentablemente, lo cierto es que todos son unos que con la mentalidad han fracasado el pobre. Eso es. Eso es. Yo estoy de acuerdo. A tus hijos, a tus hijos, díganle que sean empresarios, que sean profesionales. Tengo un resentido social de que van a la plaza a gritar. Porque acá hay estudios. Hay todo. Oye, si hay información acá, acá en tu cabeza, acá hay información. ¿Para qué usan esto? ¿Para qué usan esto? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Muy bueno. Brillante, López. La vida de un detective privado no es fácil. Solo vinimos a nadar y a cenar. Solo nadar y cenar. Requiere mucha dedicación y trabajo. Tom Selec. Una chica quiere verte. Si es menor de 16 años, no quiero verme. Magnum P.I. Estreno. Domingo 25 de agosto, 3 y 20 de la tarde. Solo por Wilax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme. Y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Beto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Wilax. Más opinión siempre. En una época donde el narcotráfico se apoderaba de la ciudad. Los vendedores como tú caen como moscas. No tienen derecho de abrir la maleta. Oh, miren eso. ¿De dónde vino? ¿Tú qué crees? ¿Que fue tu hada madrina? Miami Vice. Estreno. ¿Quién crees que eres para que supliquemos que nos ayudes? No estoy pidiendo. ¡Cállate cuando hable! Sábado 24 de agosto, 6 y 20 de la tarde. Solo por Wilax. José Gregorio Hernández. ¿Cómo? Mi hija. El doctor del pueblo. Domingos, minutos después de las 2, solo por Wilax. La vida de un detective privado no es fácil. Solo venimos a nadar y a cenar. Solo nadar y cenar. Requiere mucha dedicación y trabajo. ¡Sí! ¡Sí! Tom Selec. Una chica quiere verte. Si es menor de 16 años, no quiero verme. Magnum P.I. Estreno. Domingo 25 de agosto, 3 y 20 de la tarde. Solo por Wilax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las... Aquí nos mandan de producción una mención de colecta contra el cáncer. Dona al Yape, Benoé 55916736 y transforma vidas. Sería importante que esta... Esta es otra, Rafael. Sería importante que, no sé, expliquen quiénes son, qué han hecho, en qué se gasta el dinero, ¿no? Para que puedan tener mayor efectividad. Porque la mención que nos han mandado es realmente muy pobre. En lo que se refiere a... En lo que se refiere a información. Muy bien. La primera plana del diario Expreso. El Perú se paraliza por la cantidad de feriados. Ya hemos dicho, el Perú es uno de los países con más feriados en el mundo. Y llama la atención que los países más prósperos y desarrollados son los que menos feriados tienen. Y los países más pobres, como el nuestro, son los que más feriados tienen, ¿no? Ese es el país. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Amigos, no se olviden, sigue Javier Luna en Noche de Luna. Y ustedes, cuídense bien, que como ya saben, vivimos en una de las ciudades más peligrosas del mundo. No, 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 no. Gracias.